Y bueno, yo creo que ya que hemos hablado de Polonia, nos vamos muy cerquita, ¿no? Vamos a Francia. Sí, lo que ha pasado allí, bueno, voy a intentar ser breve, ¿no? Porque ha sido más una curiosidad que una noticia. Y es que, bueno, Marine Le Pen, la principal líder de extrema derecha del país por el Partido Agrupación Nacional, fue a una entrevista grabada en vídeo de un conocido medio de allí, de Francia, una entrevista que se hizo en su domicilio personal, en su domicilio particular. Y bueno, este medio subió la grabación de la entrevista a redes sociales y varios usuarios de la red social Twitter, en este caso, se dieron cuenta de que en una de las estanterías de Marine Le Pen, del salón de su casa en este caso, tenía dos libros muy curiosos. Uno de ellos es los diarios de Goebbels, que es una serie de libros escritos por el ministro de propaganda nazi durante el gobierno de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, además uno de los principales aliados de Adolf Hitler, y luego un libro que tenía la foto de Adolf Hitler en el dorso, ¿no? Y claro, es muy curioso, ¿verdad?, que la líder de un partido de extrema derecha, como es Agrupación Nacional, además fundado en su día por neofascistas y gente cercana a círculos neonazis y neofascistas de Europa, que ha intentado constantemente ahora moderar su discurso, adoptando la estrategia, primero en los años 80 de la nueva derecha y ahora de la nueva derecha radical para intentar distanciarse del fascismo, ahora resulta que en su casa tiene libros escritos por asesinos genocidas vinculados al nazismo, cuando no directamente fundadores del nazismo. Muy curioso y muy relevante porque evidentemente cualquiera puede tener estos libros en su casa sin ningún tipo de problema, pero claro, cuando los tiene una persona de este calibre, pues es para pensárselo, ¿no? Al final el contexto es muy importante para juzgar un hecho. Claro, lo importante aquí es el contexto, o sea, una señora de cuenca podría tener estos libros, pero la casualidad es que siempre que pillas a un neonazi estos libros los tiene. Vale, entonces claro, una líder de la extrema derecha con todo lo que has dicho, pues hombre, ya sabemos que los tiene y no por curiosidad histórica. Evidentemente.